de las siete cuevas que ya se habla de como está pero la bronca que la gente cree que son cuevas físicas pero son de estas las llamadas de entradas de cuarta dimensión como se llama entonces ahí donde se ven los ovnis de las siete cuevas que ya se habla de como está pero la bronca que la gente cree que son cuevas físicas pero son de estas las llamadas de entradas de cuarta dimensión como se llama entonces ahí donde se ven los ovnis los ovnis les hablo con cantidad porque ya me consta usted se ha visto algo así si 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 yo era escéptico pero ya cuando te toca es una experiencia muy única muy única se vienen de los cráteres ya de valle y entran por el extremo izquierdo o vivamente viéndolo de frente así del extremo izquierdo oscila siempre a esta altura del paráje de la silleta que se llama por lo regular siempre oscilan tres veces después se disparan fluminantemente no hacen ruido y allá de los cáteres hacia acá en los días posteriores la acompaña otra nave más pequeña pero van paralelas y ni una se retrasa ni una se adelanta de lo que estaban hablando precisamente hay una entrada cuando vinieron estos de Rusia de Francia Alemania España no recuerdo de todos los lugares Argentina Perú Estados Unidos pero fueron varios precisamente ellos cuando nos estaban platicando la que les traducía porque son varios nos estaban diciendo de la ciudad de Inframundo que hay aquí y dije la chinga yo si escuchaba de niño pero si es una teoría dicen no es que es real es real si se lo está perdiendo y le dije que real es si porque como es posible de que entonces porque la nave esa cilíndrica que entraba hace como que se está entrando aquí y entran como Juan en su casa entonces ¿a dónde entran? ¿a dónde van? tienen la capacidad de entrar a esas cuevas a esas entradas de Inframundo de aquí y aparte ¿ustedes de dónde son? nos venimos de bueno de Celaya y de Irapuata de Irapuata pero nunca escucharon hablar de Carlos Rojas que fue presidente nacional del Barzón estuvo delegado en la ONU de Derechos Humanos es de aquí de Caralco bueno su presidencia es de Vaya pero como tienen tierras y todo es un gran aquí de Irapuata de Caralco él y fue presidente municipal y fue diputado entonces ahí a él lo entrevistaron y precisamente cuando tenía 16, 18 años le tocó entrar ahí de donde les estoy hablando de esa cueva de donde me avise la muchacha señora me entrevista entre esa cueva de Tepoza y la del tabaco es donde lo tocó la oportunidad así con muchas personas que he platicado con mujeres que siento todo siento un año y muy lúcidas han entrado a esas cuevas pero éstas entran por lapso de vamos 15, 20, 30 minutos porque ya los detros gozan pero se espantan se espantan por la luz que hay allá entonces al salir se dan cuenta que ya pasó tiempo y eso eso comprueba de que realmente no existe el tiempo y ustedes saben que este híbrido relativo ni siquiera existe el tiempo eso es lo que buscaba que la montaña está pasando y les digo que a nosotros sí ya nos consta pero nunca han entendido como hay que hacer con la luz pues eso es lo que yo quiero no de verdad yo sí quiero mucho eso me llama mucho yo no he quedado conforme con muchas cosas pero sí me llama y sé que sí porque tarde que temprano porque me han pasado cosas muy especiales aquí aparte antes me dedicaba a lo del gobierno del estado a la política y todo eso y este trabajo como que ya me lo tenían preparado muy bonito claro maravilloso y las experiencias que he tenido los siete años y medio aquí yo quisiera compartirlas con todo el mundo que ojalá y las vivieran eso es lo bonito que la vivieran por eso les recomiendo que estos tiempos son muy bonitos porque está verde está sabroso pero cuando pero en diciembre vénganse y ojalá y les toque que estén de noche para que ojalá y les tocara suerte de ver algún avistamiento es es el mes países del mundo Shilipanas en exclusiva tiene bajo estudio esto por si se colapsa el planeta este es puerto de salvación así es y es esta montaña tiene una importancia a nivel mundial voy a hablar como los muchachos chingoncísima pero no o sea ¿por qué? porque tiene es el ombligo que conecta hacia el universo esta es la conexión cósmica del universo de la tierra hacia allá entonces por eso hay muchos avistamientos hay una magia tremendísima incluso se fueron impactados estas personas de Europa de Estados Unidos y Centroamérica de la energía que vierte del portal de energía que hay aquí es un portal de energía fuertísima allí en el área esa frente a donde están todos ellos para acá allí se hizo el ritual y virtió la flama verde y la azul con una potencialidad que ninguna parte del mundo había visto si yo ahorita fui a limpiar notusradio.mx de la hoja la flama verde la flama verde Gracias.